El general José de San Martín El general José de San Martín El general San Martín el 28 de julio declara la independencia del Perú Hay una narrativa construida en torno a este personaje Pero quería empezar preguntándole eso Para los argentinos, ¿San Martín significa más o menos lo mismo que para los peruanos? Sí, San Martín es lo que nosotros llamamos el padre de la patria Es un personaje muy reconocido en la Argentina Al igual que otros próceres que también tuvieron gran importancia En el proceso de liberación e independencia argentina San Martín es el que mayor atracción tiene Entre todos los próceres que tiene la Argentina Por eso se le llama el padre de la patria Es un hombre único en la Argentina Y por las hazañas que ha realizado Todo el mundo lo tiene presente Porque cada vez que uno piensa que el general San Martín Desde Cuyo cruza los Andes Trabaja y libera Chile Y después embarca para llegar al Perú Que era un plan estratégico que tenía ya Totalmente diseñado desde Córdoba Fue el lugar donde se diseñó esta estrategia Para llegar a liberar Perú Ante la imposibilidad de avanzar por el norte argentino Así que, no, muy reconocido Pero creo que aquí en Perú Todavía en Perú es mucho más Se lo vive con mayor intensidad Sí, es un personaje clave Cuando uno mira el proceso de la independencia O en todo caso la declaración de la independencia José de San Martín es un personaje indispensable Ahora, la narrativa construida en torno al personaje Por ejemplo, ¿no? Lo que se recuerda Aunque la historia ha simplificado mucho el tema San Martín La propuesta para una monarquía en Perú Y por otro lado El hecho de que muriera De alguna manera aislado, alejado Y se dice que hasta incluso en necesidad Sí, eso es un caso ¿Qué versión tenemos sobre eso? Bueno, usted sabe que primero Se construye una narrativa Con respecto a los héroes Y los próceres Que los hace a veces superhombres Y esa narrativa tiene que ver también Con la necesidad de generar Una identificación y identidad Con los personajes Que han tenido un rol importante En la historia de nuestros países La realidad es que las diferencias políticas Muchas veces llevan Y esto es parte de lo que hace humano A nuestros próceres Los lleva, digamos, a tomar decisiones Que muchas veces La historia misma no lo se explica en su momento Pero retrospectivamente Si se abordan En el caso del general San Martín Cuando él tenía una posición muy clara Con respecto de cómo debería ser El proceso de liberación de Latinoamérica Con respecto a la ocupación realista Y en Buenos Aires En ese momento había una posición muy distinta Y además había una carencia de recursos muy grandes Para poder financiar estas empresas Algo que nos ha caracterizado a los argentinos Es siempre un problema de financiamiento Más que problema económico Y eso lo llevó, digamos, a San Martín Hasta desobedecer órdenes Y cruzar los Andes Y ir con el ejército No con todas las tropas Ni con todos los medios Que requería esa campaña A Chile Y de Chile subir hacia el Perú Y liberarlo Aquí en el Perú San Martín también tuvo Fue nombrado protector La declaración fue firmada por 200 Llamado a un cabildo abierto La gente ese 28 de julio Hacen pública esa declaración De independencia Y a partir de ahí Viene todo un proceso Que creo que es importante En la tarea que llevó a cabo El general San Martín Que era característica de otras gestiones Que ya había tenido anteriormente Que no era solamente su faceta militar Era su faceta de hombre político De una mirada Para construir institucionalidad Algo que quedara A pos-independencia ¿Cómo vamos a tratar? Y en ese contexto justo Embajador Hay que recordar Que parte de su biblioteca personal Es la dona Para crear la Biblioteca Nacional Del Perú Y cuando uno revisa Esos libros Se encuentra Que era un lector De temas como Agricultura Por ejemplo Matemáticas Por cierto Muchas cartas De estadistas ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice Bueno, eso también habla mucho De él Era una persona Primero que leía En francés muy bien Y en inglés Tenía una formación muy buena En eso Y además Si uno mira Tenía unos libros Acá llegaron al Perú Parte de esa biblioteca Porque parte también La dona en Chile Y se funda también La Biblioteca Nacional De Chile Anterior a eso Siempre él viajaba Con muchísimos libros En sus baúles Cuando fue nombrado Gobernador de Cuyo Ahí generó La primera escuela agrícola De la Argentina O sea Lo que vendría a ser La primera facultad De agronomía Fue un hombre Interesado también En el tema de salud Las primeras campañas De salud De vacunación pública Se hicieron Durante su gestión Como gobernador En Cuyo Cuando cruza Y las campañas De afabetización Un hombre Muy interesado En construir Institucionalidad Porque eso Lo que El orden Político Era importante Para poder conseguir Una paz Duradera En En una sociedad Que estaba formando Entonces Esa era su Forma de mirar La realidad En estas frases Que la historia Va recogiendo Que va guardando Y conservando Hay una que se atribuye A José de San Martín Sobre el conocimiento Que el conocimiento El acceso al conocimiento Y a la cultura Era lo que podía sustentar Este proceso de independencia En América del Sur Embajador Bacan Narvaja Quería plantearle Preguntarle Si ustedes también Observan esta suerte De dualidad Que hay cuando uno Mira el proceso Independentista Entre Bolívar Y San Martín Como dos personajes Fuertes Potentes Pero que a la vez No estaban como muy cercanos ¿Cómo miran ustedes Esa dualidad? Creo que No, creo que En realidad Fíjense que Mucho se ha dicho De esa reunión Que tuvieron en Guayaquil Que fue el punto De inflexión Y el regreso Del general San Martín Primero a Chile Y después a la Argentina Y de ahí A su exilio En esa reunión En esa Entrevista de Guayaquil Que fue tan importante Ambos Libertadores Compartieron Y no discutieron Sino Intercambiaron ideas Sobre cuál sería Cómo debería seguir La lucha de liberación Latinoamericana Y ahí creo que El general San Martín Que hasta se ofreció Como ser su segundo Del libertador Simón Bolívar Y este No quiso Tenerlo como segundo Me imagino Porque debe haber sido Tener un segundo Como San Martín Bastante Difícil Y además Con la trayectoria Que tenía El general San Martín También Pero él Renuncia Y es una de las Características Típicas De un hombre De bien Como era el general San Martín O sea No voy a entrar A pelear Con una persona Que piense Igual que yo Y que es mi hermano O sea La pelea entre hermanos No es El objetivo De un proceso De liberación La liberación Tiene que Generar Un nuevo Un nuevo Ciudadano Y eso es lo que En definitiva Es la visión O sea Nosotros compartimos Con Bolívar El hecho de construir Esa patria grande Que todos Los latinoamericanos Anseamos Que no hemos logrado Por cierto Estaría pendiente todavía La historiadora peruana Natalia Sobrevilla Contaba una anécdota En una feria de libro Hace un par de años Acá en Lima Y decía lo siguiente Que un colega Historiador argentino Le había hecho una pregunta Que era la siguiente Natalia le decía Si fuera posible Y te invitaran a cenar ¿Con quién preferiría decir? ¿Con San Martín O con Bolívar? Y entonces ella respondió Con Bolívar Pero su reflexión posterior Era Porque Bolívar Históricamente Tenía una mejor prensa Se le ha recordado Como un ser Un poco más alegre Un poco más Qué sé yo Bailarín ¿Cuál es la imagen Que hemos construido Sobre San Martín En estos doscientos años Doscientos y pico años Que ya llevamos Como un continente Creo que Natalia Tenía razón Yo ya hubiera elegido Hizo una buena elección Con Bolívar Porque además Era un hombre Que tenía más Fama de conquistador Que el general San Martín Pero entre los libros Que traía Que a mí siempre Me llamó la atención El general San Martín Y que donó Aquí a la Biblioteca Nacional Había uno de Quiromancia ¿Usted me puede decir Para qué quiere un general Andar leyendo Quiromancia? Bueno, yo creo que en realidad Era uno de los atributos Que tenía Poder leer las líneas De las manos Y acercarse Tocar Y tener esa relación De conquistador Como eran todos aquellos En aquel momento Imagínense que esta gente Estaba aislada Cruzaba Las cordilleras Viajaba todo el tiempo En campos de batalla O sea, que su vida social No eran muy activas ¿No? Pero sí era un hombre Muy preocupado Por su familia Siempre lo fue con Merceditas O sea, siempre estuvo pendiente De la educación de ella Y muere ¿No? En Francia Cuidando a sus nietas Haciéndole este Trabajando Haciendo trabajos De manualidades Para las nietas O sea, es Yo creo que es un personaje Un ser humano ¿Cierto? Un ser humano Un hombre con todas las Dificultades Que puede haber tenido Haber vivido un momento Tan importante En la historia Latinoamericana San Martín muere En 1850 Y sus restos Son repatriados A Argentina 30 años después ¿Qué implicó Ese trabajo De recuperar De traer a San Martín Nuevamente A su patria? Bueno Porque nosotros Tuvimos Un proceso De guerra civil Muy grande En la Argentina Post-independencia Que una lucha Entre Que costó Muchas vidas Y que Marcó un enfrentamiento Entre federales Y unitarios Hasta que Se conformó Esta Lo que es hoy La República Argentina ¿No? Y El repatrio De eso Lo hace Carlos Pellegrini Como un reconocimiento A la talla De lo que fue El general San Martín Y a todo el trabajo Que había hecho Durante todo el proceso De independencia Argentina Hasta que Que pasó Digamos Durante su Período Que vivió en Argentina Y que después En sus viajes Hacia el Proceso libertador Que llevó a cabo En Chile Y en Perú O sea Eso fue un Hecho histórico Tan es así Que Fue recibido Con Grandes pompas Y además Sus restos Están En la Al lado En la catedral De Buenos Aires ¿No? O sea Eso fue un acontecimiento Muy muy importante Para la Argentina La figura de José de San Martín Abre un poco La puerta de entrada A esta relación De hermandad Especial Que hay entre peruanos Y argentinos Que tiene varios capítulos Y que tiene otro Mucho más reciente El tema de Malvinas Embajador Baca Narvaja Usted ¿Qué podría comentarnos Sobre esa relación histórica Entre peruanos Y argentinos? Sí Vea Yo digo que siempre Este La relación De hermandad Que nos une Al Perú Viene desde Es pre-incaica Incaica Los incas Llegaron hasta El norte De Argentina No Y hasta Mendoza Hay restos incaicos En Mendoza Que me encontrado Recientemente Esa relación Esa relación Se consolida Con la llegada Del general San Martín Que se hace nombrar Protector del Perú Con su renunciamiento Cuando se va Y genera Todas las bases Institucionales Previa a su partida Que son Digamos La creación Del Ministerio De Relaciones Exteriores El Ministerio de Hacienda El Ministerio de Guerra La Biblioteca Nacional Esas instituciones Todavía Han quedado Acá Consolidadas O sea No han Variado Han tenido Formas distintas Pero Institucionalmente Fueron Con las bases De la institucional Y del Estado Peruano Después Estos Lazos de amistad También se ven Consolidados Con el apoyo Que Argentina Brindó Durante el conflicto De la Guerra Del Pacífico Por eso Que estuvo Roque Sáenz Peña Participando Al lado Del general Boloniesi Y es tomado Prisionero Y no es fusilado Porque era Hijo De un presidente Argentino O sea Después Tenemos casos Como el de Álvarez Tomás Que fue Arequipeño Primer Director Supremo De la provincia Del Río de la Plata O sea En ese momento Todavía no teníamos Esa configuración Que tenemos hoy en día Con los límites Que decir Si pasa De aquí Para allá Ya es De otro país Era el Virreinato Del Perú Que después Se fue Por las reformas Que se hicieron Desde España Se fue dividiendo En el Alto Perú El Río de la Plata Y el de ¿Cómo se llamaba? El de Chile La Audiencia De Chile De la Comunidad de Santiago Y entonces Ahí uno Tenía partidas De nacimiento Por ejemplo La del General Belgrano Que decía Nacido En el Virreinato Del Perú Belgrano Que era un argentino Y uno de los próceres El fundador De la bandera argentina Nació acá En la declaración De la independencia Argentina En 1819 Se menciona Primero que está hecha En quechua Y en castellano Y se menciona Como posible capital A Cusco O sea También había Una identificación Con las raíces Incaicas El sol De la bandera argentina Es un sol incaico O sea Tiene todas esas Ahí se entrelazan Todas las raíces Muy profundas Que unen A los argentinos Y los peruanos Relación Que se profundiza Termino Con el apoyo enorme Que nos dio El Perú Durante el conflicto De Malvinas Siempre fue El Perú Muy solidario Con la Argentina Tan es así Que como era El depositario De todos los Antecedentes históricos Que Que Prueban Que las Malvinas Son argentinas Estaban depositados Acá En Lima Y esos Esos documentos Que son históricos Fueron Llevados a la Argentina Y están ahora Depositados en la Argentina Y son elementos Que Que prueban Que las islas Habían sido conquistadas Por los españoles Durante el conflicto Y que pertenecían Al rey de España O sea Y que por Por Este Porque Cuando nos independizamos Ya había un gobernador Nombrado y todo Son capítulos complejos Muy complejos Son complejos Pero Nadie se olvida En la Argentina De que el país Que Tuvo una activa Política Para prevenir El conflicto Bélico Y para mediar Durante La etapa de mediación Que hubo Para conseguir Para lograr Una solución pacífica A las diferencias Territoriales Que tenemos Con el Reino Unido En esta materia Fueron peruanos Y peruanos Como Belaunde Terry Como Pérez de Cuellas En su momento Que también estaba Como secretario general De la ONU Y ahí en más Y después tenemos Otras vinculaciones Que son A veces nos separan Que son Este El fútbol ¿No? Las diferencias futbolistas Que dos veces nos dejaron Afuera ustedes La copa del mundo Embajador ¿Cuál es la situación En el estado actual De las relaciones Peruano-Argentinas? Bueno yo creo que Nosotros tenemos Desde el año 1810 Una Una Vinculación Un acuerdo De relación especial Estratégica Con Chile En ese marco Venimos cooperando Y trabajando En forma muy intensa Y tenemos un buen diálogo Y próximamente Vamos a tener Una reunión Bilateral De diálogo político En Buenos Aires Y hay varios proyectos Que tenemos Interés De desarrollar En forma Conjunta Y que ¿Podría decirnos Algunos ejemplos De esos proyectos Que se piensan Desarrollar De manera conjunta? Bueno Por ejemplo Estamos todavía En una fase De desarrollo De un proyecto De trabajar En forma Cooperativa En un satélite De telecomunicaciones Argentina Ya le ha ofrecido A Perú Trabajar este tema En forma conjunta Con traspasos De tecnología Y de know-how Para que Perú También pueda Tener esos conocimientos Para poder desarrollar A futuro Sus propios satélites Eso por un lado Uno ¿Qué otro proyecto? Tenemos Tenemos el A ver Tenemos ahora Varios proyectos De cooperación Entre ellos El uso Del Adobe Como elemento Para la construcción Ecológica De viviendas Que también Se está desarrollando Tenemos programas De cooperación En materia agrícola Y el intercambio Y el intercambio comercial Embajador Siempre cuando uno Habla de las relaciones Entre países El tema del intercambio Es importante Es muy favorable A la Argentina De los últimos Diez años Y ahora Estamos Por iniciar También Reiniciar Conversaciones En materia De ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo comercial? De un nuevo acuerdo comercial Porque tenemos ahora ¿Qué estamos comprando Los peruanos de Argentina En estos años? En estos años Compran Granos Por supuesto Las pickups Que vos ves ahora Los autos Estos que usan Acá la policía Y también son autos Hechos en la Argentina Las Hilux Y no quiero pasar Publicidad De este Transporte También Este Petróleo Y Vinos Y otras commodities Son El flujo comercial Es más o menos De dos mil Seiscientos millones De dólares Seiscientos millones Anuales Dos mil seiscientos millones Dos mil seiscientos millones Anuales Anuales Contra trescientos millones De los peruanos Ok ¿Qué le vende Perú A Argentina En estos tiempos? Le vende fundamentalmente Uvas Palta Arándanas Todos los productos Agrícolas También hay El sector Químicos Y también Textiles Embajador Bacan Darabaja No quisiera Cerrar esta conversación Sin preguntarle Por la actualidad Argentina Entiendo que usted Es un embajador Y representa A todos los argentinos Pero quisiéramos Conocer Su punto de vista Sobre la situación De Argentina Que los peruanos Seguimos con atención El tema económico Por ejemplo El tipo de cambio Que es un indicador Bien interesante Quisiéramos conocer Un uso a la fuerza política Y la otra Son dos alianzas políticas Logran un tercio Un tercio Y un tercio O sea que Está muy ceñida La elección A futuro Esto Por supuesto Es que todas las pasos Han generado Procesos de inestabilidad Política Y no ha sido Esta una excepción El tipo de cambio Se fue hacia las nubes Y se devaluó Un 20% Y eso Aparentemente Debería traer Tranquilidad En el mercado cambiario Pero Lo cierto Es que Se ha puesto Muy interesante La situación Política Interna En la Argentina Porque Son Proyectos Bastante Diversos Los que van a Pugnar Por la selección Intensos Bueno No lo quise calificar así Pero si Intensos Y muy divergentes Mi última pregunta Embajador Baca Navaja Tiene que ver Con Más allá De las coyunturas Que suelen ser Complejas En ambos países Argentina Es un Lugar Es un país Una sociedad Ideal Para los peruanos Que quieran migrar Y en el mismo sentido Es Perú Un espacio Para los argentinos Que quieren Conocer Las realidades Muy buenas preguntas La segunda La tercera Comunidad Que vive En la Argentina Es la peruana La primera Es la paraguaya Con un millón Y pico La segunda Los bolivianos Que también Son un millón Y pico Y los peruanos Son 360 mil Y es la tercera Comunidad Latinoamericana Es la primera Es la primera De estudiantes Latinoamericanos Más de 15 mil Estudiantes Peruanos Se benefician De la educación Pública Argentina Y esperemos Que lo sigan Haciendo Que el nuevo gobierno Si hay un cambio Que no le vayan a recelar La universidad Porque es gratuito Y todos esos estudiantes Que se forman En la Argentina Muchos de ellos Después se quedan Viviendo en la Argentina O regresan Con una mujer Argentina O un hombre Argentino Y es lo que Que es lo que Representa Digamos La comunidad Argentino Peruana En el Perú Que son más o menos Unos 20 mil Argentinos Peruanos Que viven aquí En forma permanente Y todos Viven Y se han integrado Muy fácilmente A la sociedad Piensan Hablan Y comen Sobre todo Como peruanos Han abandonado La carne Por el pescado Así que es algo importante Muy bien Embajador Baclan Arbaja Seguro que podríamos Seguir conversando Mucho de esta relación Histórica Amistad Y hermandad Entre peruanos Argentinos Pero bueno Tenemos que llegar Al final del programa Le agradecemos mucho Por su visita aquí Al set De la Frenciandina No Muchísimas gracias A ustedes Por invitarme Y una Nuevamente Un gran abrazo Y un saludo Muy cordial A toda la audiencia De De Andina TV Y sobre todo En este día tan importante Como es el Aniversario Del paso a la inmortalidad Del general San Martín Del general San Martín Muchas gracias Muchas gracias Gracias embajador Amigos de Andina al día Vamos a Dejarlos con un video especial Para conocer Una semblanza Del general José De San Martín El prócer de la independencia De Perú Chile Y Argentina Es una de las figuras Más importantes De la lucha Independentista Es tan trascendente Que en Argentina Donde nació Le rinden honores En su mausoleo Ubicado en la capilla Nuestra Señora de la Paz Lo custodian Permanentemente Dos granaderos Que alternan guardias Cada 12 horas Y que le rinden Todos los honores Un peruano visitante Se siente orgulloso Al constatar Que el estado peruano Lo tributa Al pie de la tumba Con arreglos florales En agradecimiento A su gesta libertaria Es más En Buenos Aires Visitan una casa réplica A escala De la original En la que el libertador Vivió los últimos años De su vida En Francia A don José de San Martín Se le reconoce Su alto valor político Y militar Su padre español Lo llevó a España A los 6 años Allí sirvió a la corona Por 20 años Luchando frente A los ingleses Primero Después Frente a los franceses Cae como prisionero Y aprovecha ese tiempo Para aprender francés Y se convierte En voraz lector Ahí se acerca A un tipo de literatura Que después Le sería muy útil El historiador peruano Marco Garfias Explica que su retorno A Argentina Para emanciparla Tuvo influencia De la ilustración francesa Y que desarrolla Bastante bien Su faceta de político En el tránsito Del siglo XVIII Al XIX Que lo llevó A regresar A una patria Que no conocía A involucrarse En toda la gesta Emancipadora Y a conducir Los ejércitos del sur En diversas campañas Primero En Río de la Plata Después En Chile Y finalmente En Perú El momento Fue propicio Para su formación En todo ese proceso San Martín Desde su práctica Como militar Va definiendo Una trayectoria Propia Como lector La biografía De San Martín Nos dice Que no tuvo Una educación Cuidada No pertenecía Precisamente A las élites Americanas Entonces Su educación Digamos Fue la común Se educó En España Pero gran parte De su trayectoria Y sus lecturas Posteriores Las va a desarrollar Durante Su servicio Militar Al servicio De la corona No solo La ilustración También la revolución Francesa La independencia De Estados Unidos La revolución Industrial La crisis De la monarquía Española El descontento Americano Van a definir Las reflexiones De americanos Como él Que se encontraban En el continente Europeo Pese a que provenía De una educación Común Nada elitista Don José El generalísimo Buscó siempre Desarrollar Una política Cultural Promoviendo La educación Del pueblo Así Se convierte En autodidacta Consume valiosas Colecciones De libros Una de ellas Dona para fundar La Biblioteca Nacional Del Perú En 1822 Esa valiosa Colección Acaba de ser Reconocida Memoria del Mundo Para América Latina Y el Caribe De la UNESCO La Biblioteca Nacional Es una de las obras Emprendidas Que prometen Más ventajas A la causa americana Todo hombre Que desee saber Puede instruirse Gratuitamente En cuanta rama Y materia Le convenga La biblioteca Es Destinada A la ilustración Universal Más poderosa Que nuestros ejércitos Para sostener La independencia San Martín Nunca se despegó De los libros Fue así Como desarrolló Su particular Reflexión Sobre el proceso Político Logra inculcar La importancia Fundamental De la educación Y de los libros Para generar cambios Que tienen que ver Con el progreso económico La civilidad Y la unidad Además Progresos mucho Más individuales Que tienen que ver Con la formación De los ciudadanos libres Retirado en Francia Muere el 17 de agosto De 1850 A la edad De 72 años Aquejado Por problemas gástricos Cataratas Y reuma Liberó A medio continente Americano Y partió Rodeado De sus seres Queridos Seamos libres Y lo demás No importa nada La muerte Es mejor Que ser esclavos De los maturrangos Compañeros Juremos No dejar Las armas De la mano Hasta ver El país Enteramente libre O morir Con ellas Como hombres De coraje Desearía Que mi corazón Fuese depositado En el de Buenos Aires Amigos Vamos a una pausa Y regresamos Con Andina al día Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.